Compadre Diga compadre ¿Por qué no me entienden que yo la amo? Ya compadre Que este es mi destino El maldito licor compadre Ya compadre No tome No tome compadre Me voy a aventar mi última parranda ¿Con quién compadre? Pero me toque un resplandor de tierra caliente ¡Stop! ¡Ay, ay, ay! Yo soy un borracho Esos ojos en la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que eres tú mi vida Y las copas que tomo Brindo por tu piel A veces yo me siento Que algún día tú te alejes Que algún día tú merejes Mi inmenso el corazón Pero quiero que entiendan Que eres tú mi vida Y que este es mi destino El maldito licor Mi última parranda será Cuando tú me dejes a morir Será la última vez Porque voy a morir Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Pues si tu amor me muero Y todo es porque quiero Pensar no más en ti ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Ya no la llora de coja Va a ser mi última peda ¡Pues quién más! 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 A veces yo me siento Que algún día tú te alejes Que algún día tú me dejes Terido el corazón Pero quiero que entiendan Que eres tú mi vida Y que este es mi destino El maldito licor Mi última parranda será Cuando tú me dejes a morir Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que si tu amor me muero Y todo es porque quiero Pensar no más en ti Resplando con tu tierra Caliente No, que no